En Colombia, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres impulsa y asesora la implementación de sistemas de alerta temprana. En tu comunidad puedes organizarte, identificar las amenazas a las que estás expuesto y solicitar el acompañamiento de la Oficina de Gestión del Riesgo de tu municipio. Así tendremos comunidades más preparadas para actuar de manera oportuna. Las alertas tempranas salvan vidas. Gracias por ver el video.